Hola chicos, hola chicas. Bienvenidos a una nueva clase de español. Hoy nosotros vamos a hablar un poquito sobre el medio ambiente, ¿vale? Profe, ¿qué es el medio ambiente? El medio ambiente es el lugar en donde nosotros estamos, eso es, en donde nosotros estamos, en donde hay la naturaleza, por ejemplo, las florestas, los ríos, las playas, todo eso está presente en el medio ambiente. Así que chicos, en esos días nosotros estamos percibiendo que no hay un cuidado con el medio ambiente. Las personas tiran sus basuras a la calle, no ponen atención en lo que hacen. Las industrias tiran basura tóxica a los ríos, a las playas, ¿ok? Los humos toman cuenta del cielo y nadie hace nada. El medio ambiente está siendo torturado, está siendo destruido y casi nadie se importa con eso. Las personas suelen pensar, ah, ¿qué más da? Hay muchas florestas, ¿qué más da un árbol a más, un árbol a menos? Hay, hay muchos animales, yo quiero mi bolso de coro de cocodrilo. No se importan con la vida de los animales, de las florestas, de los ríos, de todo lo que, de todo que hace, que hace parte del medio ambiente, ¿ok? Entonces, esa despreocupación nos está causando algunos problemas, algunos daños. ¿Qué son? Las, las tormentas que no deberían de haber, pero como tenemos pocos árboles para protegernos, hay las tormentas, hay las tormentas de lluvia que vienen por el exceso de sol y nos dejan inundados, destruyen casas, destruyen casas, destruyen departamentos, ¿ok? Esas cosas tienen que ver con nuestro mal hábito de cuidar al medio ambiente. Vale, 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 profe, tranquila. Ya he comprendido que no estamos cuidando bien del medio ambiente, entonces dígame, por favor, ¿qué hay que hacer? En general, yo les diría hay que reciclar. ¿Por qué? Porque cuando yo reciclo algo, reutilizo algo, que iba a ser una basura, que iba a la basura, yo estoy ayudando al medio ambiente. Pero chicos, no basta utilizar y reciclar, porque las cosas no pueden ser recicladas eternamente. Va a existir un momento en donde ya no podrá más haber el reciclaje. Entonces hay que cuidar antes de utilizar. ¿Cómo así, profe? Así. Yo voy a la escuela y tengo que llevar una botella para poner agua para tomar en clase. Yo puedo elegir. Yo tengo una botella de plástico, ¿ok? Una botella PET. Yo tengo una botella de vidrio. Yo tengo una botella de vidrio. Yo tengo muchas, muchas clases de botellas que yo puedo llevar. En general, yo siempre veo botellas de plástico. Vale, son botellas bonitas, ¿ok? Son botellas que ustedes van a utilizar durante mucho tiempo, pero en un momento ellas van a dejar de ser utilizables porque puede romperse al caer al suelo, porque puede que se quede, que se rompa el lugar en donde estás bebiendo. Luego, algo puede pasar porque es plástico. Es un material que no es muy resistente. Entonces, la mayoría de las personas elige las botellas de plástico para utilizar en entrenamientos, para llevar a la escuela, para llevar al trabajo. Y esas botellas, es solo un ejemplo, y esas botellas acumuladas, ok, acumuladas, después que ya no son más utilizables, se van a la basura. Y no todas pueden ser recicladas. No todas. Solamente algunas. Y nuestro nivel de basura es inmenso. Es gigantesco. Después yo les voy a pedir que miren a un documental. Voy a buscar el nombre del documental que se me olvidó. Pero que miren a un documental que habla sobre la basura en el Brasil. ¿Es en el Brasil? ¿Es en el Brasil? Creo que sí. En el Brasil, para que ustedes tengan una noción, un algo que puedan comprender lo mucho que hay. Porque sacamos la basura de nuestra casa, poníamos afuera para que el camión de la basura lo coja y lo lleve al basurero, que es nada más, nada menos que un sitio enorme en donde viven niños, ok, en donde viven viejos, ancianos, que superviven, superviven de la nuestra basura. Es terrible. Es dramático. Entonces, la basura es solamente un ejemplo de cómo nosotros maltratamos al medio ambiente sin tener en cuenta, sin pensar, sin imaginar que estamos haciendo eso. Porque, por ejemplo, yo tengo ese papel, está sucio. Si yo lo tiro al suelo, yo estoy siente, yo sé que lo que yo hice es malo para el medio ambiente. Ahora, si yo tengo la oportunidad de comprar una botella plástica colorida, linda, llena de dibujos, o una botella de metal que es solamente metálica, y yo elijo a la botella de plástico, yo también estoy haciendo mal al medio ambiente, pero en ese momento yo no sé de eso. Yo no tengo eso en cuenta, yo no llevo eso en cuenta. Que mi elección por la botella de plástico colorida y con dibujitos bonitos va a hacer mal al medio ambiente. Entonces, hay que cuidarnos mucho con relación al medio ambiente. Hay que cuidar nuestras decisiones, nuestra basura. Hay que cuidar nuestras decisiones, nuestra basura, lo que no es reciclable de lo que no es reciclable. ¿Ok? Entonces, chicos, yo voy a pedirles que lean el texto de la página 104 y 105 y hagan las páginas 105, 106 y 107. ¿Ok? No, 107, 108, 109. ¿Es eso? 109, sí. Hasta la 109, de la 105 hasta la 109. 109, para que ustedes puedan leer, comprender mejor lo que es cuidar el medio ambiente. Tener en cuenta sus decisiones, qué material se puede reciclar, de qué manera. ¿Ok? Yo creo que eso les va a ayudar. Cualquier duda, por favor, me pregunten. ¿Ok? Les voy en la próxima. Mil besitos. Adiós.